Ya es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, yo no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo celes, caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera llamar Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás Música Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni en la casa y el olor de tu cuerpo sin igual Música Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió, pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Música Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores, nunca más ha de volver Música Los niños me preguntan por su madre Música Cuando miran que su padre, ya se muere de llorar Música Quisiera que me hicieras mucha falta Y darte que regreses, pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Te verás que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo me reflejo una figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Y darte que regreses, pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Música Música